El Centro de Ocio Juvenil La Tribu es una iniciativa de las delegaciones de juventud que coordina el Teniente de Alcalde David Ramos y de Asuntos Sociales dirigida por la concejal Eva Gil, aunque la gestión corresponde a monitoras de la Coordinadora Alternativas. Durante los meses de curso escolar funciona de lunes a viernes en horario de tarde, pero en verano el horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Además se organizan también actividades fuera de su sede en Casa Varela, como visitas, excursiones o encuentros lúdicos. En el caso de la semana pasada se trataba de una excursión al Biopark de Fuengirola, ya que los menores usuarios demandaban visitar un zoológico y este en concreto cuenta con un microclima de vegetación y frescor muy adecuado para el verano. La visita que tuvo lugar el pasado viernes 25 fue todo un éxito, ya que contó con 30 participantes, casi un tercio de los más de 100 adolescentes inscritos en el centro de ocio, además de las dos monitoras que acompañaron a los adolescentes sanroqueños. En el zoo contaron con un monitor guía para darles a conocer todo sobre las numerosas especies de animales que viven en el Biopark, que se encuentran en semilibertad. La jornada transcurrió sin incidencias relevantes y los participantes regresaron muy satisfechos. La concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Gil, se felicitó por el éxito de esta iniciativa y de otras llevadas a cabo por la tribu en las últimas semanas y animó a los adolescentes del municipio a acudir a Casa Varela en horario de mañana hasta el próximo 10 de septiembre, cuando se volverá al horario habitual de 4 de la tarde a 8 de la tarde.